...y les invitamos a disfrutar de esta identidad en la casa. Tengo un problema con... ...con el tipo del bombín que se sube al escenario. Es homenaje al cine mudo, a Chaplin, a Buster Keaton... ...y es también recuerdo de mis siete años londinenses... ...donde veía esa cosa fantástica que se ve en Londres de los diputados... ...ir al parlamento con un traje exquisito, el bombín y en bicicleta. Y sí, era para separar al tipo del escenario... ...con el tipo que va a tomar copas en la calle. Creo que me las he arreglado... ...moderadamente bien para que al bajarme y quitarme el bombín... ...el tipo sea otro... ...que se parece más a este, creo yo, ¿no? ...por eso no me he puesto bombín hoy. No me he puesto bombín hoy, no me he puesto bombín... ...y así. ¿Qué tal ayer el concierto? Bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que al ser dos días seguidos, el primer día estoy un poco contenido. La palabra correcta es acojonado. Para no llegar al día siguiente a fuera de aquí. ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Hoy volveríamos, eh! ¡Allí! ¡Allí sí voy callado! ¡No lo sé! ¡Gracias! Ni tan joven ni tan viejo, ¿a dónde está? ¡Felicidades! ¡Felicidades, Joaquín! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, Joaquín! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pa' que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Esos diez minutos antes del concierto, que estás concentrado y tal... A mí lo que me gusta es estar solo. Pero lo consigo rara vez. ¿Se puede? Saludad. ¿Un millón de años? Sí. Me vienes siguiendo. Atrás es a las cámaras. Felicidades, amigo. Muchas gracias. Felicumpleaños. Gracias, guapísima. Ah, qué bonito. Perfecto, Jiménez. Hola. ¿Qué tal? Me he casado. Muchas gracias. Fernando lleva 15 años haciendo un documental. Estamos acabándolo. Malo, es un momento malo. Porque además viene el concejal y su señora. Y a hacerse fotos. Y te nombran visitante ilustre en todos sitios y vienen con unas cámaras y tal. Porque siempre hay un amigo o alguien o... El concejal y su señora siempre, ¿no? Qué poco es esto, Dios mío. Me han regalado de todo. Joder, tío. Tenemos show en media hora, ¿eh? Si mal de esto, mentes. ¿Pensáis que es tonto, hostia? Y no es tonto. Es distraído. Es distraído, ¿eh? Hostia. El autor de Martínez de fachas. Sí, sí. Qué maravilla. Preciosísimo. Me encanta. Tranquilo. No bebas mucho. Todo el trabajo duro lo hace Serbata. Porque va con él y con su carácter y tal. Aunque yo quisiera... Pero luego yo voy aportando bastante a lo largo de él. Pero él, antes de los conciertos, se tira tres meses trabajando. Gracias. Parad un momentico, por favor, todos. Por favor, si podéis parar todos de tocar. ¿Eh? Un momento. Empezamos con la misma, tal como bien teníamos. Pero yo, además, tengo cosas escritas justo para estos días que... Lo que he quedado aquí, año. Pero vamos a ver, vamos a ver si coincidimos las necesidades que tiene este orden con lo que tú te has escrito. Porque si tú escribes cosas y no son de las necesidades de esto... No, pero yo escribo caóticamente, o sea que... Bueno, pero no me hagas caóticamente esto. No, no, no. En un momento determinado, el caos lo tenemos que hablar. Yo me ciño a esto, a este... Vale. Entonces, aquí... Somos totalmente distintos. Él es el tipo más organizado, más estajanovista del mundo. Se toma las cosas muy en serio. Tiene un lado absolutamente encantador y otro lado rígido y con el gesto torcido y tal. Cuando hicimos la primera gira en el 2007, todo el mundo me dijo que estábamos locos y que se iban a matar el primer día. Y lógicamente, yo no lo veía tan grave por el respeto que se tienen mutuamente, el cariño que se profesan y que no son amigos de esto. Ya eran mucho antes de decidir hacer estas giras. Dile a Xavi. Dile a Xavi que me traiga una botella de agua, por favor. Y que me ponga aquí la... Estoy mejor. Ya no escupo sangre. Que no tocas la guitarra hoy. Es que, como la hemos cambiado de tono, no me la sé. Ah. Con Juan Manuel llevo 47 años. Y con Joaquín, desde 19 días y 500 noches, 1999. El día que le dije que fuera mi manager, él llamó enseguida a Serrat para decirle ¿qué hago? Le dijo a Serrat, dile que sí, que muy bien. Pero que sepas que ahora llevas a Joselito y a Belmonte. Que a mí me pareció un piropazo impresionante. Pero yo le dije a Belmonte, soy yo, me lo pido. Aquel día volví pronto del tajo Y en mi cama, debajo de un idiota Una dama en pelotas se lo hacía. Bueno, es el creador más importante que tenemos aquí. Hizo multiterráneo con 19 años. Yo no empecé a escribir canciones hasta los 28, 29. La gota que colmó damas y caballeros El vaso de su amor Pero también se perdió algo. Yo se lo digo siempre, se perdió tocar en los pubs, tocar en el metro, tocar en sitios muy pequeñitos y tal. Él fue Dios desde siempre. Casi tres horas. 28 cánceres. Tu nombre me sabe a hierba y nada te lo hace. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo era este mismo momento hace 30 años? Cuando tenías 40, 50 y andabas de gira. Era mucho más inconsciente. No venía dos horas antes. Llegaba cinco minutos antes de que empezara el concierto. Y era bastante descerebrado. No me cuidaba la voz. Ni el día anterior me acostaba a la hora que fuera. Entonces era sexo, drogas y rock and roll. Duro hasta los 50, no está mal. Podéis entrar, ¿eh? Yo creo que desde ahí arriba podéis enfocar al público. Ahora cuando vaya entrando es... Eso es sal, no vayas a pensar, ¿eh? Es sal pa' salivar. Ni quiero que lo piense la gente. Es bueno, es bueno que haya nervios y que pasen miedo. Ni quiero que lo piense la gente. Ni quiero que lo piense la gente. Ni quiero que lo piense la gente. Ni quiero que lo piense la gente.